En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del miércoles 9 de noviembre de 2022. La liturgia está tomada del libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, verso 1 al 2.89.12, el Salmo 45. El correr de las acepias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su moral. Y el Santo Evangelio está tomado de San Juan, en el capítulo 2, verso 13 al 22. En aquel tiempo, se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo. Ovejas y bueyes, y a los campistas, y les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas, les dijeron, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito. Entonces, intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿Qué signos nos muestras para orar así? Jesús le contestó, destruir este templo, y en tres días volverlo a levantar. Los judíos le dijeron, Cuarenta y tres, Cuarenta y seis años ha durado la construcción de este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero Jesús hablaba del templo de su propio pueblo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dijeron, fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, En esta liturgia y en esta fiesta que celebramos en el día de hoy, que es la dedicación de la Basílica de Letraba, y teniendo en cuenta el Evangelio que nos habla sobre el celo apostólico de Jesús, que Jesús al llegar al templo, encuentra que tiene convertido el atrio, la entrada del templo, como si fuera una plaza de mercado. Y por eso, entonces, Él retira a todo el que está allí, que ha convertido el templo en plaza de mercado, vendiendo palomas, vendiendo corderos, vendiendo animales para el sacrificio, haciendo cambios, haciendo trueques, etcétera, etcétera. Y da a conocer que la casa del Padre es de respeto. Usted y yo, querido hermano y hermana, somos témicos vivos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y por el de que estamos llamados, también nosotros, a saber, respetar y honrar el templo de Dios. Que nosotros nos preocupemos cada día por ese respeto al ir al templo, a orar, vayamos bien presentados, bien vestidos, de forma tal que sea para honra de Dios, y que nosotros vayamos verdaderamente a hacer oración, no perturbación. Que la paz de Cristo Jesús habite en todos nosotros. Al celebrar hoy esta fiesta de la bendición de la Basílica de la Tramidad de Turquía, ahí fue una de las cuatro basílicas mayores de Roma, junto a la de San Pedro, San Pablo y Santa María. La historia dice que el terreno de la basílica pertenecía a los lateranos, una familia noble de Roma que fue expropiada por Nerón y cuyo palacio se mantuvo bajo control del Imperio Romano hasta el reinado de Constantino. Tras la victoria sobre Magencio, que hizo Constantino en la batalla de Puente Milvio, Constantino cedió el palacio y los terrenos al Papa y ordenó la construcción de un templo por el Papa Silvestre, consagró en el año 324. La Basílica de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán, es la más antigua de la iglesia, por eso es llamada la madre y cabeza de todas las iglesias en la urbe y el mundo. El palacio fue presidencia oficial de los papas hasta que estos se trasladaron a Viñón, Francia. Desde entonces, la Basílica comenzó a perder importancia y también se deterioró debido al paso del tiempo y a dos incendios que devastaron la estructura. La actual Basílica es de estilo barroco y fue construida en el siglo XVII y reformada en el siglo XVIII. En ella se encuentra la Catedral de la Diócesis de Roma, es decir, el otro Papa, al ser la sede del Obispo de Roma, tiene un rango superior a todas las iglesias incluyendo la Basílica de San Pedro. Dios Padre de bondad y misericordia derrama tu gracia de bendición y sanación para nuestros hermanos en Pedro. A los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelos, santifícalos y acompáñalos por donde quiera que vayan y te pido, Padre, que a todos los que hemos participado en esta liturgia maquinal despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pequería para todos, un abrazo grano, bendiciones.